sí aquí está el vídeo tan solicitado muchas personas nos lo pidieron bueno fueron dos o tres pero para nosotros más de dos personas ya son muchas bienvenidos espero que estén muy bien en este vídeo te voy a mostrar cómo cambiar el sello mecánico de una motobomba a gasolina tenemos para ello esta motobomba de 2x2 y la primera aclaración cuando decimos 2x2 nos referimos a que tiene 2 pulgadas de entrada de agua y 2 pulgadas de descarga de agua esta máquina es de las de tipo autocebante eso quiere decir que no hace falta ponerle una válvula check o también llamada pichancha en el extremo de la manguera de succión pero si gustas se la puedes poner muchos lo hacen para facilitar el proceso de purgado la falla principal según el cliente de esta máquina es que está atascada no gira el cigüeñal para resolver este problema que será tema de otro vídeo sacaremos la bomba de su jaula para cambiar el sello mecánico no hace falta sacarla pero si lo haces puedes trabajar más cómodo empezamos retirando los cuatro tornillos que sostienen la olla a veces hay que darle unos ligeros golpecitos para despegarla pero la mayoría de las veces al abrirla nos encontramos con sorpresas ya sea agua pestosa ratones o como en este caso llena de basura trozos de madera pedazos de plástico tierra el dueño abusó de su máquina porque ésta está diseñada para agua limpia con la basura atascada la puso en riesgo consumió más gasolina y redujo su capacidad de bombeo existen otro tipo de bombas para estos casos que pueden absorber lodos agua sucia incluso sólidos y se llaman así tragas sólidos después de quitar la olla separamos el caracol el cual regularmente se suelta fácilmente bastante basura pero afortunadamente no trajo olores fétidos ahora vamos a retirar el impulsor el cual es de rosca al final del vídeo les voy a explicar cuáles son los tres tipos de impulsores y como ven con una pistola de impacto se facilita bastante el trabajo y también se nos facilitó porque como dije en un principio el cigüeñal estaba atascado no fue necesario bloquear el pistón o en todo caso la copa del retráctil vamos a retirar el plato el cual está sostenido por cuatro tornillos sólo que a diferencia de los cuatro tornillos que sostenían la olla los del plato si mostraron resistencia y por ello estamos fijando el motor para facilitar el retiro de los tornillos algunos colegas no quitan el plato cambian el sello directamente una vez que han retirado el impulsor pero nosotros si lo vamos a quitar porque es más cómodo encontramos el sello en buen estado en todas sus partes en el resorte la goma la baquelita la cerámica y como verán está presente el brillo tipo espejo este es un indicador de que el sello estaba trabajando correctamente le ponemos afloja todo para facilitar la salida porque en ocasiones el óxido lo comprime sacamos la cerámica con un desarmador plano afilado con el cuidado de no rasgar la base que es de goma en este caso presentó esta última un poco de resistencia pero a su vez notamos que todavía tenía elasticidad cuando ponemos a trabajar la bomba sin agua es decir la olla seca esta goma es la que sufre las consecuencias porque se calienta pierde su elasticidad se fractura se vuelve quebradiza bueno pues aquí tenemos una parte de las dos que forman el sello mecánico vamos por la segunda por la parte posterior del plato apoyándonos con un dado golpeamos ligeramente la parte metálica del sello mecánico vamos golpeando en la periferia del sello para que éste salga de manera uniforme por cierto si te está gustando mi vídeo pues dale me gusta o lo mejor de todo suscríbete a mi canal para nosotros es un gusto compartir nuestros conocimientos con fines demostrativos estamos limpiando las piezas donde vamos a instalar el sello y digo demostrativos porque la bomba tuvo un triste final esta es una cerámica fracturada por supuesto de otro sello mecánico pero me sirve de ejemplo para señalar el daño que normalmente tiene esta parte el daño es minúsculo pero suficiente para que por ahí escape el agua si la cerámica o la baquelita tuvieran asperezas la pueden pulir con una lija del 1200 u otra más fina estamos retirando un sello de una bomba nueva el cual pretendíamos usar para sustituir el que ya sacamos desafortunadamente no son del mismo tamaño luego entonces las bombas siendo de la misma capacidad pueden estar armadas con sellos diferentes vamos a colocar en primer lugar la parte que va en el plato nosotros le ponemos una porción mínima de grasa para facilitar la entrada de tal manera que la goma no se deforme lo mismo hacemos con la parte de la cerámica que va en el impulsor le ponemos un poquito de grasa y lo metemos con cuidado listo nuestro sello está instalado para empezar a armar la olla limpiamos primero la junta le ponemos un poco de gasolina y luego con un trapo la limpiamos si la junta tórica o ring liga o simplemente junta está en buen estado no hace falta ponerle silicón aunque sean de diseños diferentes todos los platos tienen una muesca en el centro la cual debe de estar orientada hacia abajo cuando se instale el plato en el motor el caracol también tiene una muesca debe de coincidir con la protuberancia que tiene la olla no siempre la muesca del caracol y la protuberancia de la olla están en el mismo lugar depende de la marca de la bomba estamos colocando el caracol en la olla para proceder a instalar el plato en la tapa del cárter del motor muestro solamente la tapa del cárter porque el motor aún no lo hemos armado pero nos lo vamos a imaginar y también que ya hemos colocado los cuatro tornillos que sostienen el plato ahora colocamos el impulsor en este caso es de rosca para apretar se aprieta de izquierda a derecha que por supuesto hay que hacerlo con un dado con su matraca o con una llave de impacto después colocamos la olla con su caracol la cual fijamos con sus respectivos cuatro tornillos con esto el cambio de sello mecánico quedaría concluido sólo me queda comentarles los tipos de impulsores que existen el primero es el que usa para su fijación una cuña y un tornillo en un cigüeñal que tiene cuñero este tipo de impulsor lo hemos encontrado principalmente en las motobombas genéricas en lo personal no nos gusta porque no está balanceado y eso causa mucha vibración en la máquina y además porque cuando se fusiona por oxidación con el cigüeñal nos cuesta mucho trabajo sacarlo luego tenemos los dos tipos de impulsores que se instalan en cigüeñales que tienen rosca o cuerda que siempre es derecha básicamente son del mismo tipo la diferencia está en que uno fue fundido de tal manera que se puso un tapón para cubrir el extremo del cigüeñal y al otro le dejaron el hueco de tal manera que se puede ver la punta del cigüeñal ahora sí ya solamente me resta decirles muchas gracias por ver hasta el próximo vídeo